Con su balance, queridos compatriotos, y hace la tercera vez que tengo que hablar otra vez hoy día, y me falta otra en Atalaya. Pero, en fin, básicamente para reiterar, esta es parte del amor que tenemos por Ucayali, una región que en sus 36 años de vida, está hoy día pujando, está hoy día impulsando, está hoy día compitiendo con las diferentes regiones de la Amazonía, con las diferentes ciudades, en lo que es crecimiento económico y desarrollo. Ustedes ya lo están viendo, cuando hay inclusive estos centros comerciales es porque hay plata. ¿Y por qué hay plata? Porque la gente está chambeando, porque la gente está trabajando. Entonces, en este gobierno, nosotros tenemos que impulsar ese desarrollo que se está haciendo en Ucayali. Es por esto que hemos invertido más de 3.000 millones de soles. Esta es parte de estas inversiones que estamos haciendo. Las carreteras que permiten asfaltar lo que es la marginal de la selva o la vía Fernando Belagún de Terri. Las mejoras que estamos haciendo en lo que es la Federico Basadre. La creación de nuevos distritos. La construcción del puente en Portocopa, que permite integrar Junín o selva central con Ucayali. Ahora lo pendiente, lo que tiene que hacer el siguiente gobierno, es el asfaltado desde Portocopa a Poyeni por un lado y a Atalaya por el otro lado. La construcción de hospitales como el que está hoy día construyéndose en Pucalpa. Colegios como el que vamos a inaugurar en Atalaya. Y de esta manera vamos desarrollando, Ucayali, las pistas y veredas que requiere Pucalpa. Las pistas y veredas para Miraflores, para la avenida Yarinacocha. Para las transversales en los primeros kilómetros de la Federico Basadre. Son obras que estamos haciendo para Ucayali. Y este malecón va a generar un aumento en el turismo. Va a permitir que haya más trabajo. Personas, familias que se dediquen a prestar servicios turísticos. Hoteles, cuidado al turismo. Y todo esto va a ayudar a mejorar la economía y a seguir consolidando este crecimiento de Ucayali. Hoy día me siento orgulloso de Ucayali. Porque creo que su gente lo está sacando adelante. Porque creo que la Amazonía se ha puesto de pie. Y con este tipo de obras, lo que vamos a hacer nosotros es demostrarle demostrarle a las ciudades más modernas del país, con que están situadas en la costa. Porque normalmente el Estado no viaja a la sierra ni a la selva. Demostrarle que desde acá se puede construir Perú. Que desde acá podemos construir desarrollo nacional. Muchas gracias Yarinacocha. Muchas gracias Ucayali. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.